La Luz del Cielo La Luz del Cielo La Luz del Cielo Marta en tus claras pupilas Brilla una aurora de amor Marta en tus ojos azules De inefable cantor De buen de ellos adiós La Luz del Cielo Marta en tus claras pupilas Brilla una aurora de amor Marta en tus ojos azules De inefable cantor De buen de ellos adiós La Luz del Cielo La Luz del Cielo La Luz del Cielo La Luz del Cielo